iOS 17.2 ya está aquí para nuestro iPhone y trae muchas, muchas novedades. Seguro que algunas te interesa mucho, así que te las vamos a explicar con todo lujo de detalles para que no te pierdas nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que podremos reaccionar a los mensajes que nos mandan mediante stickers. Ya no solo podremos utilizar los emojis predeterminados, podremos utilizar cualquier emoji que queramos, de los que tenemos disponible en nuestro iPhone o nuestros stickers personalizados. Ahí veis cómo podemos elegir entre muchos elementos, incluso otros que nos descarguemos desde la tienda de stickers de mensajes, y reaccionar a los mensajes de esta manera. Y tenemos nuevas opciones para mensajes en iCloud. Ahora, en los ajustes de nuestro dispositivo se llaman así, mensajes en iCloud, no solamente mensajes. Y cuando pulsemos sobre él no solamente podremos activarlo o desactivarlo, sino que veremos información como, por ejemplo, el espacio que nos ocupa cuando se sincronizó por última vez, e incluso forzar esa sincronización. En los ajustes de la cámara de nuestro iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, solamente en estos dispositivos, podremos activar la grabación de vídeo espacial. ¿Para qué? Pues para verlo en las Apple Vision Pro, en las gafas de realidad aumentada de Apple. Utiliza estos dos objetivos. Te recomienda Apple que grabes en horizontal. Y fijaos, cuando la activas aparece este nuevo botón en pantalla, que si pulsas, pues grabará este vídeo tridimensional para verlo en las gafas de realidad de Apple. Tenemos también nuevas opciones en Apple Music. Tenemos la posibilidad de marcar como favoritas las canciones que nos gusten. Y no solamente las podremos marcar, sino que luego podremos reproducir una lista de reproducción que se crea automáticamente con todas esas canciones que hemos marcado como favoritas. Y en los ajustes de Apple Music tenemos la opción de que estas canciones que marcamos como favoritas se añadan automáticamente a nuestra biblioteca o no. Y atentos a esta novedad porque a muchos os va a interesar, y es que podemos añadir al botón de acción un acceso directo al traductor de nuestro iPhone. Y es súper rápido, súper útil y súper sencillo. Solamente tenemos que configurarlo en los ajustes, mantenemos pulsado el botón y fijaos cómo el iPhone automáticamente escuchará lo que decimos y nos lo traducirá. Y no solamente nos lo traducirá en texto, sino que además lo reproducirá para que la otra persona lo escuche. Súper útil. Cambios en las compras y alquileres de películas y de series. Ya no están en la aplicación de iTunes, ya están dentro de la aplicación de Apple TV en el apartado específico para estas compras. Si vamos a iTunes y queremos comprar, fijaos que directamente nos redirige a la aplicación de Apple TV. Ahora tenemos también nuevas opciones de personalización de nuestro póster de contacto y podemos elegir un texto multicolor en arcoiris. Si os gusta, así es como se hace. Podemos elegir además dentro de los ajustes de FaceTime y de teléfono con quien compartimos automáticamente nuestro póster de contacto. Si lo queremos compartir con nuestros contactos o que nos pregunte siempre. La aplicación del tiempo también trae muchas novedades como nuevos widgets. Los widgets pequeñitos ahora nos ofrecen más información. Con información sobre la radiación ultravioleta, con la predicción del tiempo o con la hora de puesta y salida del sol. A mí este es el que más me gusta. Tenemos información sobre las precipitaciones de los próximos 10 días. Podremos ver qué probabilidad hay de que llueva. Y tenemos también un nuevo calendario lunar. Si pulsamos ahí, podremos ver en todo este mes cuáles son las fases de la luna para que no te pierdas ninguna luna llena. Y tenemos también más información con este dibujo esquemático sobre la dirección del viento. Si la aplicación del tiempo trae muchos cambios, pues la del reloj también trae alguno. Tenemos ahora la opción de poder colocar un nuevo widget con un reloj digital en nuestra pantalla de inicio, que queda tal que así. Los Memoji ahora tienen más opciones de personalización y puedes hacer que se parezca aún más a ti, si eso es lo que quieres. Puedes elegir entre diferentes cinturas, pecho y hombros para que muestres si es un canijo o si estás todo petado. Si quieres saber la cobertura de tu garantía o cuándo termina tu Apple Care, ahora es más sencillo, no tienes que navegar por tantos menús. Directamente desde los ajustes tendrás opción para verlo. Otra nueva funcionalidad muy útil, rellenar formularios PDF. Ahora podrás hacerlo desde tu móvil y de forma muy rápida porque automáticamente lo va a detectar y te va a dar sugerencias para rellenar los diferentes campos del formulario. Y por último, pero no por ello menos importante, podrás cambiar el sonido de las notificaciones por defecto. Si tu Apple lo cambió con iOS 17, bueno, pues ahora te da la oportunidad de volver al sonido de siempre o elegir entre cualquiera de los que te ofrece. También podrás cambiar el patrón de vibración y crear uno tuyo personalizado. Estos son los cambios más importantes. Tienes más cambios en el enlace a nuestro blog que encuentras en la descripción del vídeo. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!